Bueno, ¿cómo están todos queridos amigos bellos? Es un tremendo placer poder saludarles en el día de hoy y ustedes siempre alegan los micrófonos suenan mal, todo suena mal, ustedes suenan mal, se ven mal. Bueno, hoy día vamos a tener mejor micrófono, estoy con los audífonos, puro atado nomás los audífonos, pero era porque esto es un estilo de programa como estilo de radio. Y bueno, desde hoy día tenemos micrófonos nuevos, así que por favor les pedimos que nos vayan confirmando si esto se está escuchando bien, si nos estamos escuchando mal. Y bueno, ahí tenemos a Jordano que me está haciendo zoom, eso me gusta, zoom out, zoom in. Y bueno, para comenzar vamos a hablar de distintos temas, hoy día tenemos distintos temas, pero obviamente el tema más fuerte es el presidencial. Y para eso quiero contarles los invitados que tenemos el día de hoy, ya los mostraron, ya los mostraron antes de que yo los presente, pero voy a presentarlos igual, aunque la persona que está allá, que no es Jordano, ya los presentó. Profe Silva, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, candidato a diputado por el Distrito 13, Comunas de... Traje mi gorrito para que no fuera yo el único. Comunas de... San Ramón, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda, Los Espejos, La Cisterna y San Miguel. Excelente, tenemos también a Claudio Ormeño. ¿Cómo estás ahí, Diego? Bien, ex candidata concejal, sacaste muchos votos. Sí, para hacer candidaturas concejal, sí, me fue bien. Va a hablar de las candidaturas hoy día, es que yo te quería decir que me encantan tus audífonos. ¿Te gustan? Sí, es que es como el nuevo estilo. ¿Te los querés poner? ¿En serio? Oye, no se ríen. ¿Están conectados a algo? No se rían, no se rían. ¿Solamente utilería? Es de pura utilería. Parsante Diego. ¿Cómo me quedan? Ahí están los audífonos de utilería. Esto me da como un poder, como así, tipo de conductora. Sí, es que se ve bonito, miren. ¿Qué les parece? Se ve bien. Sí, es como que te da la onda, encuentro. ¿Cuántos votos sacaste? Más de mil tres. Más de mil tres, mira la candidatura concejada. Sí, harto bueno. Y es importante porque no iba a la reelección, hizo campaña solo el último tiempo, porque hay gente que está cuatro años haciendo campaña, ella lo hizo al final, te fue bien. Bueno, aquí considera que hay gente que mientras más campañas hace, peor le va. Sí. Hay productos ahí, sí, hay que chavo. Sí, pasa, pero en verdad yo hice una campaña súper ciudadana solamente hablando con la gente, no entre flyers, no te hice nada, y yo creo que eso es lo importante, como hablar con la gente, en verdad, cuáles son las ideas que uno tiene. Oye, y felicitaciones por el upgrade de los micrófonos, igual. Sí. Me encantaron, sí. No sé, yo reservo mi juicio. El profe no le gusta. Lo voy a reservar. Lo voy a decir, él lo va a reservar, pero yo lo voy a decir. No le gustan los micrófonos, siente que se ven feos, yo le digo que se ven preciosos. Pero crea todo en estilo. Sí. Oye, quiero presentarles aquí a mi izquierda, hace mucho tiempo tenía el deseo de invitarla, es una de mis candidatas preferidas, porque creo que es de las más eficientes, con lo que tiene en la mano, lo ocupa muy bien, y fue candidata a constituyente por... La región del Vío Vío, distrito 21. Oye, ella, vamos a hablar de los votos que sacó, que es impresionante, pero hoy día también es candidata del distrito. Diez, comunas de Santiago Centro, San Joaquín, Ñuñoa, Macún, La Granja y Providencia. Es tremenda, oye. Y bueno, Caro Garate, ¿cómo estás? Gracias, bien, bien, Diego, gracias por invitarme, mucho tiempo que no nos veíamos. Mucho tiempo, muchos años. Nos conocemos bastante, hace harto tiempo. Vivimos juntos. Trabajo juntos. Vivimos juntos. Es verdad, estuvimos un periodo de nuestra vida en el que estábamos en la misma casa. Un mes. Fueron roomies. Fueron roomies. Fueron roomies. Fueron terrible. Vamos a preguntarle a la Caro. Cuenta por qué. Estuvimos con la Caro en el tiempo del rechazo, estuvimos full haciendo campaña y llegó el momento en que estuvimos viajando por distintos lugares de Chile y ella era la de las charlas constitucionales y yo haciendo videos donde andaba, ¿cierto? ¿Arioga? ¿No? Ah. No, pero soy muy aplicada. Es influencia. Y en todo, sí, soy activista y en todo lo que hago, lo hago con 100% responsabilidad. Así que si me meto en un tema, trabajo a full y gracias a Dios nos fue muy bien. Fue una de las voceras evangélicos por el rechazo. Trabajamos en muchas iglesias dando charlas, muchas empresas incluso y abrimos la conciencia y de muchas personas, despertamos muchas conciencias. Sí, hay gente que dice, no, los abogados tienen que hablar de derechos. No, la gente que convence tiene que ir a convencer a los otros. Porque hay abogados que no convencen a nadie. De hecho, estudiar como ciudadano, conocer la ley. ¿O no? De hecho. Sí. Sí, debería ser. O sea, yo dije, hay abogados que no convencen. La ley dice que se presume conocida por todos. Así es. Hay abogados que no convencen a nadie, a diferencia del profe Silva, que es un abogado. Tú lo escuchas y los ojos se te ponen brillantes. Oye, el profe Silva va a lanzar su libro el jueves. Sí, pues. Estuve a punto de traerlo. Después dije, no, que pintamos, ¿no? Para el próximo lo traigo, si Dios me deja. Oye, sacamos el primer tema entonces. Salió la nueva encuesta ACADEM. José Antonio Cast parece ir creciendo más. Esta encuesta a mí me da la impresión que no hicieron la pega. Así que ustedes la revisan. Todos los candidatos quedaron igual. Como que nadie se movió y lo único que se movió fue el cast. Es como que no hicieron la pega. Pero quiero apreciaciones rápidas de la ACADEM porque siempre hemos dicho, no, la ACADEM miente. La ACADEM no es confiable. Pero el día que ACADEM está dando a José Antonio Cast como ganador, como que la tomamos distinto, ¿no, profe? Fue aquí donde mostramos el video de Stingo. ¿Se acuerdan de ese video? Fue aquí o no? Sí, fue acá. Fue increíble. Con ataque de pánico. Efectivamente. Eso fue muy bueno. Bueno, no, me parece que la ACADEM está reflejando algo que es la pura verdad. Yo estuve, he estado haciendo feria esta última semana y la cantidad de gente que está votando por cast es impresionante. Y gente que me ha dicho que se ha pasado de Meo a cast, gente que se ha pasado de Sichel a cast, gente que se ha pasado de Proboste a cast. Yo cuando conozco a alguien que se pase de Artés a cast, le voy a dar un abrazo. Eso no he conocido, es que no he conocido a nadie que vote por Artés todavía. Bueno, hay una candidata a cenadora que es del Partido Republicano que era de las Juventudes Comunistas. Es un video aquí con ustedes. Sí, sí, le fue súper bien. Eso es la Beatriz, sí, maturana, que es igual de impactante que pasarse de Artes a cast. Oye, tu apreciación de la ACADEM. Bueno, profe, terminaste. No, 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 mi única apreciación es que creo que hay un voto. Hoy día me lo hacía ver una persona que me pareció muy interesante la observación. Por supuesto que cast tiene un voto de personas que votan por cast, que quieren votar por cast. Pero creo que el crecimiento en buena parte refleja también el voto de aquellos que no quieren que gane Boric. Que es distinto. Es distinto votar por cast para que no gane Boric que votar por cast para que gane cast. Y yo creo que hay un voto hoy día que está creciendo precisamente que es de aquellos que no quieren que gane Boric. Sí, yo te encuentro toda la razón. Ahora, yo en verdad no confío nada en la ACADEM. En verdad siempre lo han hecho para manipular la opinión pública. Mucho más allá que para entregar un resultado estadístico de cuál es la opinión de lo que se está viviendo en cualquier tipo de proceso. Así que yo la verdad no confío nada, nada de nada de nada. Me alegro obviamente, como yo creo que todos los que estamos acá en este panel, de que a José Antonio le esté yendo bien. Pero no sé, me asusto por ejemplo que al final de la carrera electoral se den vuelta los resultados, ponte tú. ¿Cachai? Eso sería muy perjudicial por ejemplo para la candidatura a José Antonio. Entonces yo la verdad prefiero mantenerme muy low perfil como no celebrar mucho. De hecho no he publicado los resultados, pero no sé, creo que siempre son con una intención que va un poquito más allá que es manipular la opinión pública. Oye, antes de darle la palabra a la Caro, Pastor Mauricio González pregunta ¿Y la ACADEM de Diego cuándo? Quiero contarles que ya está lista, termina este programa y se va a publicar. ¿Qué es la ACADEM de Diego? ¿Qué es la ACADEM de Diego? Yo tengo, vamos, voy a darle la palabra a la Caro y voy a hablar yo después. Caro, tu apreciación de la ACADEM y de todo esto que está pasando estas últimas semanas. Mira, yo creo que es todo lo contrario, yo creo que hoy día la ACADEM ya no se puede cerrar más los ojos, o sea, está evidenciando lo que de verdad la gente quiere, quiere a José Antonio Kast como presidente. Yo que trabajo en el mundo evangélico, que es un mundo de muy clase media, baja, un mundo de gente que en realidad nunca había estado abierta a la política, trabajo mucho en las ferias, mucho terreno. Y ver a la gente que te dice, sabe, la única persona que puede cambiar esta realidad es Kast. Yo nunca he votado en mi vida, pero hoy día voy a ir a votar por Kast. Ese tipo de cosas nunca se habían visto, menos dentro de las iglesias evangélicas. Y ayer hubo un gran evento en San Bernardo, donde estuvo José Antonio Kast, estuvo mi obispo Edito Espinosa, un obispo que tiene una voz muy potente en Chile. Y él dijo, bueno, dijo, ya tengo que evidenciar, yo voy por Kast. Entonces ya hasta el mundo evangélico ha sacado la voz fuertemente. Oye, los que no conocen quién es Edito Espinosa, bueno, Edito Espinosa es uno de los obispos más importantes en Chile, y con una cantidad de iglesias en Chile impresionante. Es una persona muy influyente dentro de las iglesias. Ha sido parte de la creación de distintas instituciones de unidad de la iglesia a nivel nacional. ¿Tú trabajabas en una? Así es, yo soy vocera o soy la coordinadora de la parte de educación, de Redum, de la Red Evangélica Unidad Nacional. Y como tú dices, el obispo Edito Espinosa, un hombre que de verdad tiene palabras fuertes en Chile. De hecho fue en el que en uno de los últimos Tedeum le habló fuerte a la presidenta Bachelet. Y eso le costó, lamentablemente, que no lo consideraran más, pero es un hombre muy valiente, un hombre que levanta fuerte la voz. Y hoy día es ejemplo a seguir. Y otro dato, hoy entretenido, en las ferias se me acerca un caballero como de unos 75 o menos, viejito, y me toca el ombro y me dice, mi hijita, soy comunista hasta los huesos, nunca he votado por alguien de derecha, pero hoy día voy a votar por CAS. No sé, eso está pasando mucho. Lo que yo encuentro delicado es darle cierta como aprobación a CADEM, y que después, estratégicamente, se den vuelta la chaqueta, y uno ya dijo, bueno, ya sí, CADEM está diciendo la verdad, ¿cachai? ¿Qué pasa si el día de mañana CADEM dice, no, va ganando Boric por todo este puntaje, qué sé yo, al último minuto de la elección? Lo que pasa es que vamos a ver ahora si por primera vez están diciendo la verdad cuando me damos las votaciones, porque hasta ahora nadie cree en CADEM. Sí, pues ellos mismos se han desacreditado. Así es. Depende de quién vaya ganando, o sea, ganando Boric, si creen. Ya. Oye, quiero contar que yo he estado haciendo en el último tiempo encuestas ciudadanas que no tenían nombre como programa, así que hice un tweet preguntándole a la gente cómo le gustaría que se llame. Y me dijeron como 350 comentarios con nombres distintos, y el que me gustó fue La Calle Habla. Hashtag La Calle Habla. Entonces, salí a la calle, estuve 45 minutos en la plaza de armas, a toda la persona que pasaba, obviamente grabando, le preguntaba, si hoy día fuera a la elección, ¿por quién votaría? Y toda la gente iba respondiendo. Muchos decían por nadie, y otros decían por los candidatos. Fueron 45 minutos preguntándole a la persona que fuera, y con eso hice un video con todo, y nos hice la estadística, vean, acá van a hacer un PDF como las mujeres, los hombres, sería muy bueno. Pero no está complicado hacer un PDF. No, no es complicado, pero no lo hice, porque he tenido, no he parado este video, yo creo que me ha dado más trabajo que un FNM News, que eso sí que es trabajo. Este video llevo, no sé, tres días trabajándolo, porque tengo que... ¿Cuánta gente alcanzaste a encuestar? Yo creo que son unos 50 más o menos, un poquito más de 50 probablemente. Y los resultados son los que vaya a liberar, ¿cuándo? Los resultados los voy a liberar después de este programa, van a verlos, pero yo estoy... Sí, yo dije, Mish, Mish, qué increíble. Interesante, lo dijiste tú. Ahí los van a ver, y lo más importante, que siempre me preguntan, son real, editay, para que me crean que de verdad están todas las personas, los momentos en que nadie responde, los pongo en cámara rápida. Son así. ¿Para qué? Para que vean que literalmente es el video completo y las partes en nadie están rápidas. Eso es interesante. ¿Y cuál es tu, perdona, tu opinión de la CADEM? Porque acá te hablaste de tu CADEM, nos preguntó alguien que nos está escuchando, pero ¿cuál es tu opinión de la CADEM? Bueno, yo creo que la CADEM efectivamente, como dicen muchos, es una foto del momento, cambia mucho, semana a semana. A mí me preocupan ciertas preguntas que hacen todas las encuestas, y es porque la pregunta le determina una respuesta. O sea, si tú le preguntas a alguien si tú estás de acuerdo con que la mujer tenga autoridad sobre su cuerpo mediante un aborto, son direccionadas. Es súper fácil direccionar una pregunta. Ahora, cuando hablamos de candidato presidencial, creo yo que es un poco más difícil direccionar la pregunta. Ahora sí hay algunas que direccionan. Por ejemplo, cuando preguntan, no es lo mismo preguntar, ¿le tienes aprobación o rechazo a CAST? Y la gente va a decir, no, sí, no, sí. Pero cuando preguntan, ¿cuál crees tú que es el candidato que tiene más rechazo en Chile? Claro, la gente va a decir, sí, yo creo que el que tiene más rechazo en Chile es CAST, aunque a mí no me da rechazo, pero los demás sí. Y claro, ya parece que CAST es el que tiene más rechazo, porque la mayoría de la gente cree que es el que tiene más rechazo. Probablemente, y después cuando ves que les preguntan uno a uno, te das cuenta que no, que está por ahí con Sichel, de hecho. Entonces, creo yo que son una foto del momento que es interesante verla, pero hay que verla con análisis. Y me gustaría yo, de repente, poder hablar con ellos, que me llamen para ver cómo la hacen, pero también cambia el tono. Por ejemplo, oiga, ¿y usted le tiene rechazo a José Antonio CAST? ¿No es lo mismo que usted aprueba a José Antonio CAST? Es distinto. ¿Y la hacen vía telefónica, supuestamente? Tengo entendido que sí. A mí nunca me han llamado en todo caso, nunca me han encuestado. Jamás. Yo en todo caso agradezco que no me encuesten. No le voy a contestar, sí. No, se pierde un voto. Me encantaría que me encuestaran para poder alguna vez poner ahí la opinión en una encuesta y poder creer, porque de repente hay gente que ni siquiera cree en que las hacen. Los de Parisi que siempre dicen que todos los persiguen, según ellos, cuando llaman a la gente no le mencionan a Parisi. Ellas tienen un delirio de persecución increíble. Todos están contra ellos. Bueno, yo creo que todo es probable, ¿eh? Yo creo que todo es probable. ¿Vieron la franja? Ya, vamos a hablar de la franja en un ratito más. Ah, chuta. Porque han estado muy interesantes. Pero rápidamente, CAST 23%, Boric 20%. Yo me esperaba que tuviera 16%. Esto siempre tiene una semanita de desfase. Así que lo más probable es que, como estuvo la semana pasada, la próxima hay una baja. Proboste 12%. Yo me esperaba que subiera un poco más. Aunque, ahí van a ver el video, nadie vota por Proboste. Un adelanto, nadie va a ver qué. En la calle nadie te dijo Proboste. Un adelanto nomás. Un adelanto nomás. Sichel 7, Parisi 6. Yo me esperaba que Parisi pasara a Sichel. Pero ahí van a ver que hay otros candidatos que dan sorpresa, como Artes. Es que yo creo que la franja va a ayudar a Parisi. Fíjate. Yo creo que está ahí, Lipi debe estar contento. Lipi está por ahí. Lipi, ¿estás aquí? Lipi. No, Lipi tiene que estar. Este programa no sería lo mismo sin Lipi. Lipi debe estar. Claro, si tú no sabes quién es Lipi, Lipi es un seguidor de Parisi, un bot de Parisi. No. Todo el rato cuenta Parisi. No, pero ya además un fiel seguidor de No Más TV. Oye, a mí me gustaría preguntarle a Lipi, en la segunda vuelta va a votar por José Antonio, ¿no? Sí, interesante. Buena pregunta. Buena pregunta. Obvio que sí, si nos ve todos los días, obviamente, ¿cómo no se va a convencer de que Boric es un desastre? ¿Cómo no se va a convencer? Entonces, bueno. La cantidad de memes que tiene Boric es que no lo supero. No lo supero. Oye, avanzando con este tema de la Academ, uno de los datos interesantes es que el principal argumento que tenía Sichel para que la gente votara por él es que votar por Cast es perder el voto porque no va a salir. Y el único candidato que es capaz de unir el centro con la derecha es Sichel. Así como una especie de mesías, dices tú. Sí, una cosa bien extraña. Pero claro, si es que la gente votaba por Cast le estaba quitando votos a Sichel que podría, que iba a ganar lejos. Y si la gente votaba por Cast iba a dejar a Sichel fuera de la segunda vuelta. Recordemos que Sichel, pucha, me doy como si, como que amo la encuesta, pero si es que vemos la encuesta nunca Sichel estuvo primero. Pero en nada, ¿o sí? Pero primero que Cast, tipo. Primero que Cast. Partió segundo. Se utilizaba ese argumento. Hoy día el voto se dio vuelta, por lo tanto, hoy día quien vote por Sichel va a perder el voto. Y entonces la gente ya tiene que entender que aquí hay un solo candidato que es José Antonio Kast, que de verdad es el que representa todos los principios, valores, por lo menos del mundo cristiano, que nos interesa mucho, y el mundo económico también, en otro país, el crecimiento económico. Pero yo no sé que a Minuto se les pudo llegar a cruzar en la cabeza y que si se le iba a ir bien en la campaña. O sea, sí, tuvo las herramientas, pero ni siquiera Chile vamos, lo apoya. Seamos honestos. O sea, bueno. Seamos, llevamos las cosas por su nombre. Después de todos los escándalos, yo creo que nadie lo quiere apoyar. No, y no solo eso, también una cuestión muy natural en un político buscar el foco que te dé más luz. Y hoy día el foco que da más luz es Cast. Es que hoy día es imposible. Por lo tanto, es natural que se estén moviendo hacia allá y las tensiones internas tienen que estar fuertes. De hecho, hay muchos candidatos del oficialismo que están empezando a hacer campaña con Cast abiertamente y eso desafiando. El último es el constituyente Eduardo Cretón. Ayer hizo un tuit. Él es el constituyente más joven de Chile Vamos. Sacó una cantidad de votos increíbles. Es que es topísimo, Cretón. Sí, es muy bueno. Y ayer puso un tuit diciendo yo apoyé desde el principio a Sebastián Sichel, le he dado mi apoyo, pero quiero hoy día decir que dejo de apoyar a Sichel y voy a apoyar a José Antonio Cast. Eso está pasando hoy día. Está pasando. Está pasando y vamos a ver en los próximos días que van a empezar a aparecer todos los posibles y probablemente los únicos que se queden con Sichel sean Osandón, Mario de Boa. Oye, pero Piñera. Y todos los que tienen que guardar las apariencias también. No, y los que tienen que guardar las apariencias por razones... Oye, y les puedo contar una infidencia, pero que no salga acá. Obvio. Ya. Lo que pasa es que incluso a los eventos de José Antonio llegan los candidatos de Chile Vamos. Bueno, yo estoy en un grupo de WhatsApp que se llama UDI por cast. Sí, hay una página... Es muy, muy numeroso. Hay una página de Instagram que se llama UDI por cast. ¿Cachai? Es que ya es inevitable, ya no lo pueden parar. Sí. El otro día, bueno, nos tocó con la Claudia. Estábamos en la Universidad de Los Andes, fuimos... Bueno, desde donde transmitimos. El martes pasado, el martes pasado. Y José Antonio justo estaba dando una charla y el aula magna estaba lleno y la salida... No, es que fue bueno. A mí nunca me había tocado así. Les puedo contar lo que pasó como detrás de cámara en el backstage. Le digo, oye Luis, ¿sabes qué está? José Antonio acá, mira qué coincidencia. A la semana pasada, el martes pasado. Y me dice, vamos a sacarnos una foto con él. Claro. Qué pena, qué pena. Y yo así, qué pena Luis. Onda, en verdad, ¿crees tú que te vas a poder sacar una foto con José Antonio? Pero sí, obvio que sí. Yo no lo había visto. Luis me dice, pero si yo lo conozco de toda la vida, poco menos. No, si yo sé que tú lo conoces, yo también lo conozco, Onda. Pero no vas a poder, no lo vas a lograr. Nos contábamos con el fervor de la gente. Impresionante. Salió el aula magna rodeado de un enjambre de chiquillos y chiquillas que querían sacarse fotos con él, saludarlo, tocarlo. Y no lo pudimos ver. O sea, yo saqué una foto ahí al montón nomás y le mandé un WhatsApp diciendo, me habría gustado saludarte, será para la próxima. Sí, fue bien. Porque Luis no lo podía creer. Y en verdad eso pasa porque, claro, mucha gente nos dijo así, tipo, ay, obvio que la Universidad de los Andes, que es su público, un poco así como supercuiga, no sé qué. Son puras cuídas, pensé yo. No entiendo. Sí, pero es que eso pasa en todas partes. La gente va a los aeropuertos cuando José Antonio viaja, la gente lo espera en los aeropuertos con banderas chilenas, con banderas de todos. Y eso pasa en todas partes. Es un rockstar. Nos pasó ayer en el Distrito 14. No sé, no sé, hey, Luis. Es un rockstar. Rodrigo Halpern, que grabó, tengo entendido que él grabó aquí, si es que es la misma persona. Sí, Rodrigo, amigo mío. Sí, el grabó aquí. Pone, los Udi perdieron el pudor. Antes se esperaban la cuarta piscola antes de comenzar a decir, aún tenemos casa. ¿Y ahora a la primera? Y ahora, no, no lo necesitan. Es que en el vaso de agua. Lo que pasa es que la gente actúa por la masa. O sea, es cuando ven que Cast va bien, dicen, ah, sumámonos entonces, porque lo hacían piola. Pero ahora todos dicen, yo hablé con una persona, no voy a decir su nombre, pero este día hablé con una persona que es de un partido de centro-derecha. Y él trabaja en el sector público, porque apoyó a Piñera y todo, y trabaja en el sector público. ¿Qué fue lo que me dijo? Me dijo, yo no puedo decir abiertamente que voy a votar por Cast, porque tendría problemas, pero te digo algo, en mi trabajo, nadie lo puede decir, pero todos van a votar por Cast. Y es increíble. A mí me pasó en una comisaría, que fui a hacer unas tomas para un video, y no me permitieron dentro, tuve que hacerlos en la calle, pero una carabinería me dice, ¿cuál es su candidato? Entonces yo le digo, José Antonio Cast. Y ella agachadita, miró para todos lados, y me dice, todos los carabineros van a ir a votar por Cast. No, pero igual es una pena, porque las fuerzas de orden, el carabineros y los militares no pueden ir a votar. ¿Sí pueden ir a votar? Sí pueden, pero les complica mucho, porque la mayoría no están destinados en el lugar en donde votan, tienen que estar ahí, están, sí pueden, por ley pueden. Claro, legalmente pueden, pero de hecho se les complica. Pero en la práctica es muy complejo. Me gusta este plano, me encanta este plano. ¿Me gusta ustedes? No lo había visto, sí. Sí, mujer. Es muy cómodo. Me gusta mucho. Ahí está, macho opresores. Macho opresores. El heteropatriarcado. Para las mujeres, una cámara, para los hombres, una cada una. No, es que ¿sabes qué? Yo quiero decir algo, Luis está en mi lugar, eriste, súper patúo. Es que la Claudia llegó tardísimo. Yo pregunté, no, yo dije ¿en cuál? Entonces me dijeron, ahí se senta en la Claudia, entonces me dijeron, y de hecho yo quería. Tú respetaste mi lugar, este patúo o no. Yo quería ese lugar. Ven, las mujeres pelean entre ellas y todo hombre aquí tranquilo. Todo lo contrario, Diego. Todo lo contrario. Yo estoy peleando con Luis que me quitó porque a mí me gusta ese fondo. Y en verdad, yo me siento ahí antes del fondo y ahora que hay fondo me lo quitaste. Se viene la otra tele, se viene la otra tele. Oye, entonces, en resumen, el tema de la Academ está muy fuerte, están pasando distintas cosas. Yo con, pucha, perdón que me alargue con este tema, pero cuando fui a grabar este video a la Plaza de Armas, andaba solo, porque siempre ando solo grabando y todos me van a decir, pero cómo sean peligrosos y todo. Sí, pero lo que hago es buscar carabineros, converso con ellos y lo hago. Y bueno, me acerqué a los carabineros y les dije, oiga, yo hago videos de entrevistas sobre candidatos presidenciales. ¡Ah! me dice, vi tu video en TikTok. ¡No, en serio! ¡Ah, qué bueno! Un video que está muy viral en TikTok, que sale con una música al final y me dice, ¡Ah, pero nosotros te acompañamos! ¿Dónde voy a grabar? ¡Qué bueno! Y me dice, ¿podría grabarlo fuera de la catedral? ¡Ya, pues le digo, ya! Y me dijo, nosotros nos ponemos al lado de tu cámara. ¿Ha tenido escolta? ¡Ya! ¿En serio? ¡Qué buena! Escolta presidencial y me empezó a decir, me empezó a decir, la gente acá se ha dado cuenta, la gente está despertando aquí y están todos aburridos y también me empezó a hablar de la delincuencia y de la inmigración descontrolada y me dijo, hasta los inmigrantes que ya están legales están cansados de ver que están llegando. Pero con razón, pero. Pero si no hay visto los banderazos de José Antonio están llenos de banderas venezolanas y cubanas. Están llenos, pero. Es que me da monos porque le dicen que es xenofóbico y extremista y no sé qué. Oye, vean las imágenes de los banderazos de José Antonio están llenos de banderas cubanas y venezolanas. O sea, en verdad, el que no quiere ver es porque no quiere. No es porque no esté la información. Sí, sí, es verdad, pero. Hay una pregunta, pero entonces ¿quién te graba? Pero es que yo pongo la cámara como graba en 4K, la pongo en el atril y la dejo grabando en el trípode y después como es 4K le pongo los zoom en el postproducción. Dan mucho trabajo las cuestiones. Espectacular. Pero funcionan. Pero lo que quería decir, mientras estaba con los carabineros ahí, yo estaba al lado armando todas las cosas y yo estaba al lado mío y me puse a escuchar lo que hacían y lo que conversaban de saco nomás, de puro de rana. Y se acercó un inmigrante, un extranjero a preguntarle, diciéndoles que tenía problema con la esposa y que la esposa dejó la casa. Y el carabinero le empezó a decir todo lo que tenía que hacer. Tenía que poner una constancia en carabinero por abandono de hogar y después le dijo sí, me tiene cansado y el carabinero empezó a darles consejos matrimoniales al compadre que le estaba preguntando y le empezó a decir no, mira, yo te aconsejo que tú tienes que hacer esto y esto y esto y yo dije, wow, los trabajos que tienen carabineros. Es impresionante. Existe un distintivo especial en carabineros por lo menos que son unas patitas, no sé si la han visto alguna vez, son dos piecitos y se la ponen aquí y una chapita que pueden usar los carabineros que han ayudado en partos. Es muy bonito, a los carabineros les toca o les ha tocado atender partos y para eso existe una insignia especial y que la llevan, yo se la conocía a uno que la lleva con mucho honor al lado de todas sus demás con decoraciones y lleva esta de unos piececitos para los carabineros que han ayudado a atender nacimiento, imagínate, si los carabineros la hacen toda. Uno ha visto videos increíbles de la televisión de los carabineros metiéndose al agua, metiéndose a torrentes de ríos peligrosos. A mí me da rabia, a mí me dan ganas decirle, a ustedes los del registro civil háganse esa, por más lo que hacen paro, pasan en paro háganse algo así. Ustedes les cae una gotita en una oficina, ¡ay, nos vamos a inundar! No podemos trabajar así, nos vamos a paro porque no tenemos las condiciones para trabajar. Oye, ese carabineros que se metió al incendio y sacó a una persona y quedó todo quemado, ¿lo vieron? Es súper fuerte la imagen, por supuesto. Una persona quedó con toda su cara, sus brazos quemados. Mi papá es bombero. Mi papá es bombero y me llamó, siempre está metido porque a él le gusta mucho el rescate de personas y de tantas cuestiones, siempre me está contando y me contó que le tocó asistir a un parto, pero no será él el que saca la guagua, sino que él fue dentro de un auto y él estaba fuera del auto y el otro bombero más experimentado estaba dentro. Increíble la labor que se hace y eso es lo que me provoca rabia cuando veo a los trabajadores del sector público que pasan en paro por cualquier cosa victipuntos, se hacen la víctima. Así es. Víctima. Entonces, saludo a todos los que trabajan en el sector público, sepan que los que trabajamos en el sector privado somos más con el chancho que ustedes y ganamos menos. No, pero sin generalizar, sin generalizar, porque hay gente en el sector público que se saca la mugre. Sí, eso es verdad. Siempre hay unos tipos que se llevan las cámaras lamentablemente y nos hacen caer en este tipo de generalizaciones, pero hay gente en el sector público. ¿Sabes qué pasa? Es que los colegios, por ejemplo, en el caso del colegio de profesores los colegios... Claro, esos son los que se llevan la mala prensa. ¿Te fijas ahí? El colegio de profesores, por ejemplo, mancha todo el gremio. Lamentablemente... Y son los activistas, son los activistas. Claro. Ellos son una mafia. Sí, ellos son, arman estos colegios para finalmente terminar siendo activistas y temor ir la cantidad. Yo creo que a ustedes les pasa lo mismo. Por ejemplo, en el mismo caso los profesores que no son de izquierdas y en verdad les da miedo hablar. Hacen la vida imposible. Hacen la vida imposible, ¿cachai? O sea, tienen que quedarse muy callados para que no los ataquen. Sí, es muy gay. Es impresionante. Bueno, han pasado hartas cosas estos días. De repente, no es necesario hacer un resumen de noticias porque yo sé que la mayoría ya las vieron. Pero Terremoto... Me pregunta alguien, ¿este programa es franjeado por Cass? No, no, nada que ver, pero justo llegaron puros fachos. Fachos pobres, por supuesto. Fachos pobres. Entonces es difícil no hablar del tema. Y claro, como tienen las emociones, como están tan emocionados porque Cass va primero, no pueden parar de hablar de su presidente. más que porque Cass va primero, porque hoy día tenemos la alternativa de tener un súper hombre para la presidencia. Yo creo que, yo conozco mucha gente, pero nunca he conocido a una persona que tenga las cualidades, las capacidades, la templanza de cuando Cass se enfrenta, a lo que sea, a la situación que sea. O sea, vamos a, tenemos hoy día el mejor representante de nuestro sector y puede ser probablemente el mejor presidente de la historia de nuestro país. Y a propósito de eso, ¿qué bajo este recurso al nazismo para descalificar a Cass? Ya la gente ya no lo cree ella. Es grotesco. ¿Ah? Sí. ¿Lo han visto? Ya no aprobó, usted cayó ahí, pero no ha sido la única. Ustedes corríjanme, Boric también. Boric, pero sí, Boric se lo dejó en su cara. Pero una cosa grotesca. Y los periodistas se lo preguntan, ¿acá a rato usted es nazi? No. Y el José Antonio, no, y ahora empieza y cuenta la historia de que él lo cuidaba. Eso vamos a hablar ahora. Y hay una candidata a senadora que habla de cómo eran ellos porque los conoce cuando él era niño. Entonces, María Gatica, que es candidata a senadora por la región metropolitana, ella trabajó con los Cass y lo conoce a José Antonio desde los litos, chiquititos. ¿En serio? Y ella conoce a la familia Cass y cuenta cómo ellos la ayudaron con una fundación que ellos tenían en Paine. Entonces, ahí se cae todo ese discurso de mentira. Y gracias a Dios por eso. No, si es insostenible. Cass no es. Pero yo no sé cómo no les da pudor, cómo no les da vergüenza. Hay maldad porque como ven que Cass no puede atacarlo por ningún lado tienen que inventar mentiras. Pero dijiste, yo te quería pedir cinco segundos. Sí, puede ir al barrio. Contarle a la gente que Carolina Garate, yo soy la misma persona que hizo la denuncia del texto del tío en el museo. Que es este. Lo traje para que lo vean. Ahí está en la cámara. Déjame hacer la introducción. Ella, yo a la Carol lo conocí hace años porque la vi en la tele en el 13 y fue el debate más maravilloso que he visto porque era sola ella contra todo el panel diciendo que este libro estaba llevándole mensajes súper pervertidos a los niños en los colegios. Y estaban todos contra ella diciéndole que es acuática, que es acuática y apareció una clínica forense una psicóloga forense ¿no? Sí, psicóloga. Una psicóloga forense que era seca ¿cómo se llamaba? Margarita Rojo. La Margarita Rojo y la Margarita Rojo empezó a defender a la CARO y la CARO todo el rato decía mira, yo soy una mamá y yo estoy preocupada por esto y le decían ¿pero por qué? Y de repente yo sentía que la CARO decía la van a pillar se va a quedar sin argumentos porque están todos contra ella y apareció la Margarita Rojo y le empezó a dar el apañe y entre las dos juntas destruyeron al panel. Fue un video épico histórico y bueno ese fue el día en que presentaron este libro después yo con los años la vi en una iglesia y le dije tú eres CARO Gárate tú eres CARO Gárate soy tu fan ¿y cómo fue eso? rápidamente claro a mí me entregaron esto al Ministerio de Educación ahí está el logo para que la gente lo vea y no crea que es mentira ahí está el logo del Ministerio de Educación detectives en el museo ¿de qué año estamos hablando? 2018 el texto tiene zoofilia orgías pedofilia desnudez para el niño de tercero básico ocho años cuando llegó a mis manos yo no lo podía creer porque como una mamá común y corriente ver esta imagen decía esta gente está loca perdona CARO no eres una mamá común y corriente porque las mamás común y corrientes no están revisando los textos de los niños bueno pero yo me refería a la visión no soy experta en arte ni era abogada ni nada pero yo dije esto no puede ser fui a un canal que amigo de YouTube se le ve lo voy mostrando yo para que salga en el plano se le ve conociendo la verdad un programa de YouTube muy conocido entonces me dijeron trae el libro CARO hacemos una denuncia aquí en el programa y como se viralizó de una forma increíble porque el que hizo la edición de 5 minutos que fue Fernando fue tan espectacular que hasta el día de hoy eso tiene más de 4 millones y medio de reproducciones se rompió todos los récords y gracias a eso me invitaron a Canal 13 donde estuve en el programa bienvenidos como dice Diego donde me invitaron para desacreditarme esa era la idea no era para apoyarme pero gracias a Dios que eso no se logró y muy por el contrario se viralizó aún más y tuve la oportunidad de estar en una entrevista con el ex ministro Gerardo Varela el que definitivamente a la semana de la entrevista sacó el texto de circulación entonces fue un tremendo golpe que le dimos a la ideología de género que para mí es muy preocupante está insertada en la educación de nuestros hijos y de ahí que vengo luchando fuertemente en defender los principios los valores la infancia por sobre todo la vida que es algo que es muy delicado ahí no sé si se alcanza a apreciar pero en este lado ahí ahí está lleno de cuerpos desnudos orgías hay un hombre agachado que otro le está metiendo unas flores en el trasero en la otra página hay un hombre desnudo con una flauta en el trasero hay sexo con animales es que es brutal es un envase a una pintura ¿para qué edad era esto? ocho años tercero básico en base a una pintura que es de Jerónimos Bosch el Bosco del año 1500 más o menos que se llama el jardín de las delicias terrenales es un tríptico que habla en un sector sobre el cielo en medio de los delitos sexuales vamos a decir las perversiones sexuales y en el otro el infierno y el central habla de la lujuria así que imagínense usar una pintura que es catalogada por los expertos como la más lujuriosa de la historia para nuestros hijos tercero básico diciendo que le quieren enseñar pintura eso es perverso eso realmente no tiene nada de cultural no le van a enseñar absolutamente nada y sabes tú que después de hacer la denuncia me empecé a investigar el Bosco como pintaba y me encontré con una sorpresa que el libro tiene siete veces repetida una imagen la misma en distintos ángulos y en distintos tonos y el Bosco pintaba con distintas tonalidades para que las imágenes quedaran más rápido grabadas en el cerebro por lo tanto este texto estaba hecho con intención de que esas imágenes quedaran en la mente de nuestros niños entonces yo agradezco a Dios primero y a toda la gente que participó también en estos movimientos fuertes que llevamos mucho tiempo trabajando defendiendo la infancia porque este texto es muy costoso si ustedes ven la calidad del texto es muy muy costoso entonces son muchos millones de pesos que el gobierno de Bachelet dejó instaurado a la educación y que lamentablemente el gobierno de Piñera lo ratificó sin haberlos visto sin haberlos leído pero hoy día no está en circulación y eso es un gran triunfo que yo de verdad estoy contenta de ahí partió mi vida en la política me di cuenta que si como una ciudadana común y corriente podíamos lograr esas cosas cuanto más podíamos hacer desde el parlamento y por eso decidí presentarme como candidata a constituyente primero en el sur en donde obtuve 7000 votos con 2 millones de pesos de plata no tenía más impresionante y en el fondo aquí esto claramente es meter el postmodernismo por donde ellos quieran que en el fondo un movimiento artístico de la izquierda que es simplemente usar el arte como panfleto político y en el fondo aquí venden este libro como tres niños representados por tres colores distintos y como que van al museo ingenuamente a ver arte aquí no hay ninguna obra de arte verdadero acá no se respeta la ética no se respeta la estética aquí no hay esto no es arte verdadero y esto es lo que les quiere meter la izquierda radical a nuestros niños y voy a aprovechar este tema Caro porque el 6 de noviembre al frente de donde funciona la convención constitucional tendremos una manifestación para defender el derecho preferente de los padres a educar a nuestros hijos y la libertad de enseñanza hoy día lo que pretende la convención es quitarnos ambas cosas y esto es transversal a la derecha o a la izquierda yo no creo que nadie aquí quiera que el Estado se haga cargo de la educación y la deconstrucción de los niños porque lo que quieren es que en el fondo sacarnos a las familias de la ecuación y esto no es fanatismo no es nada realmente las familias hoy día corren riesgo y no es no tiene que ver con un tema de conservadurismo no tiene que ver con nada ni siquiera con religión no tiene que ver ni siquiera con religión el Estado va a hacerse cargo del modelo de vida de cada persona mediante este tipo de cosas que son muy violentas eso es abuso infantil y hay que decirlo así como es cronografía infantil esto es abuso esto es hipersexualizar niños y es por esto que nosotros no podemos permitir que el Estado esté a cargo de la educación y de la enseñanza a nuestros niños 6 de noviembre a las 11 de la mañana frente al ex congreso va a venir gente de todo Chile y espero que ustedes vayan a apoyar esta manifestación porque la libertad gente se defiende y se defiende todos los días oye este plano por favor pon el plano de al lado ponelas a ellas este plano la bomba activista que hay en este plano yo creo que estas dos mujeres en el futuro oye que esta generación es maravillosa yo digo yo no creo en las casualidades yo creo que Dios nos mandó en este tiempo a nosotros porque nos necesitaba ahora así que increíble esta generación yo creo que al menos una de las dos va a ser ponga el plano ponga el plano yo creo que al menos una de ellas dos va a ser presidente de Chile wow no no quiero tanto porque son muy buenas hablando las dos y de verdad que cuando hablamos de estos temas yo tengo que decir que a mi como que no se cual es la palabra quizás me da como ansiedad se te compunge el corazón me da algo fuerte principalmente porque tengo dos niños porque mi hijo va a entrar a prekinder el próximo año de hecho ayer respondieron los colegios entonces estamos viendo todo el tema porque nos gusta el colegio que nos gusta es un colegio cristiano pero uno quedó en el colegio cristiano quedó en otro entonces es un tema para nosotros como padres y yo Kikaro tú que tienes mucha experiencia en esto cuando uno como padre ve que en el colegio de su hijo están pasando estas cosas así ¿qué es lo que uno puede hacer? mira hoy día existe el derecho preferente a educar a los hijos a partir de los padres somos nosotros según esta constitución lo que está en peligro hoy día que es lo que estamos hoy día defendiendo ¿cierto? no perder ese derecho no perder la patria potestad que tenemos sobre nuestros hijos hoy día todas estas cosas que suceden en los colegios no son ley no están amparadas por una ley vienen amparadas por simples circulares y a raíz de qué de un acuerdo que hizo el movimiento homosexual ojo con esto con el gobierno de Michelle Bachelet con el Estado de Chile en el año 2016 se llama acuerdo de solución amistosa en donde por la supuesta vulneración de seis personas homosexuales yo no tengo nada contra los homosexuales creo que ellos tienen el derecho a vivir su vida libremente pero ellos demandaron al Estado y el Estado de Chile en vez de defenderse llegó a un acuerdo de solución amistosa con ellos y le entregó la educación de nuestros hijos y todos los manuales de convivencia escolar porque este es uno de ellos hay muchísimos que están ingresados ya a la educación solamente vienen a partir de una circular que es la 0768 esa circular rige la educación hoy día pero siempre y cuando los padres no se opongan ojo usted puede hoy día ejercer su derecho preferente educar a sus hijos y puede oponerse ¿cómo se hace? nosotros tenemos una carta de objeción de conciencia de padres y apoderados en la cual usted la presenta en el colegio a principio de año usted pone sus daditos los datos de sus hijos y le dice al colegio yo no quiero que a mis hijos lo ideologizan y los deja de brazos cruzados pero la mayoría de la gente no lo sabe entonces presente esos documentos nosotros los tenemos son cartas que están a disposición y si el colegio vulnera ese derecho va a entrar en problema ahora ¿qué pasa cuando uno de frentón el primer día de clase le dice a los profesores al director a la jefa UTP yo no quiero que a mi hijo lo metan aquí porque si lo meten aquí vamos a tener problemas ellos se preocupan y ya no los intervienen directamente como está pasando hoy día pero hoy día la ciudadanía está muy ignorante de estos temas y ha sido una de las cosas que yo he tratado de poner en el tapete como activista haciendo despertar las conciencias abriendo los ojos de muchos padres que la ideología y género y todas estas cosas que están interviniendo a la infancia ojo yo no hablo nunca de los adultos porque creo que los adultos tienen libertad para vivir pero a los niños no se les puede tocar los niños tienen que desarrollarse en libertad y nosotros somos los que decidimos como padres como educamos a nuestros hijos así que los invito a que investiguen el tema que yo les puedo facilitar esa carta para que ustedes puedan entregarla a los colegios y podamos de una vez por todas poner un freno a toda esta ideología perversa que está queriendo distorsionar a nuestros hijos oye la gente te va preguntando y donde les doy mi whatsapp 9591 no pero más lento más lento ahora ustedes tienen unos segundos para sacar su teléfono para entrar a la aplicación ah lo puedo poner ahí mismo ponlo en el chat ponlo en el chat ponlo en el chat y ahí Jordano va a ver si que alcanza a ponerlo en pantalla hay movimientos también que se oponen a esto y donde también pueden hacerlo o sea hay muchas habemos muchas personas que ya estamos trabajando en esto yo desde el activismo está la Caro está la Ingrid Bond por ejemplo que es vocera del movimiento con mis hijos no te meta hay un montón de gente y les insisto no es que uno sea fanático esto va en contra de la libertad así comenzaron en todos los países quitándonos la educación esto no es nuevo esto es un sistema probado así comienzan quitándole la libertad a las personas es lo mismo que hacían los nazis ojo así de grave en verdad los verdaderos fascistas es la izquierda radical que quiere que el Estado saca cargo de todo incluso de las familias y si nosotros perdemos las familias que es donde la gente aprende a ser libre perdemos toda toda la libertad y eso por favor movilícense gente vayan el 6 de noviembre a las 11 de la mañana frente al ex congreso porque esto no puede pasar colado de nada nos sirve la propiedad privada de nada nos sirve la inversión extranjera que estamos perdiendo si no tenemos familias que tengan el poder de enfrentarse en contra del Estado si perdemos eso perdemos todos los derechos que podemos tener para qué queremos una vivienda para qué queremos que el país crezca si en verdad las familias van a estar intervenidas no solamente por el agente del Estado sino incluso también por agentes internacionales por instituciones internacionales que es lo que propone hoy día el proyecto de ley garantías de la niñez oye tengo que decir que nos salimos brígidamente del tema pero me encanta estos temas son importantes me encanta este tema oye yo creo que decía recién la Paula me gusta mucho Claudia la Claudia que este proyecto garantía de la niñez si tú lo asemejas a otros países es la copia de otros lados y ella ya se le está quitando a los hijos de la familia se está apresando a los padres ojo con eso si un padre si un padre no está de acuerdo con este libro en Canadá por ejemplo los padres se van presos en Alemania 35 padres estuvieron presos por no permitir que a sus hijos se le hicieran charlas de ideología y género entonces vamos a esperar a llegar a esa instancia como volvemos atrás después por eso es que los activistas somos para despertar conciencia abrir ojo porque necesitamos hoy día la gente en las calles hoy no mañana mañana lamentarse no sirve hoy día tienen que ir a todas estas actividades siempre estamos llamando a la gente en la calle porque es una forma de manifestarse somos mayoría pero hemos sido muy silenciosas lamentablemente nosotros somos más tranquilos porque en el fondo nosotros somos tipo somos silenciosas es que somos tranquilos a nosotros nos gustan las mayorías debe ser en un sentido metafórico es que nosotras despertamos a mi lo que me hizo despertar fue estos proyectos de ley la ESI garantía de la niñez de los G y por eso empecé a trabajar para el restazo a mi también pero que opinan los que nos siguen de nuestras tímidas panelistas oye pero que bueno yo tengo que decir yo llevaba meses queriendo invitar a la Caro pero el día en que me toca a mi el panel ya está lleno ya somos cuatro no la puedo poner tendría que sacar a uno eso hiciste con la Maida vos no la Maida fue la que dijo de hecho la Maida está mordazada ella quería participar hoy día pero el Diego se encargó de que tuviera un contratiempo pero hoy día la Maida tuvo un contratiempo podría haber sido tú podría haber sido Luis en la mañana yo supe le dije le llamé el tiro Caro ¿estás ahí para venir o no? no me dijo tengo programa en la radio a las 12 ah ya le dije no me dice espérame voy a llamar a ver si es que puedo pasarse a la otra persona lo que pasa es que yo hago un programa en la radio tu encuentro en la comuna de la granja de 10 y media a 12 todos los martes y Jorge Lazo que es mi generalísimo de campaña me acompaña todos esos días tú Sergio y Jorge yo estaba en unos minutitos y tú te quedes con el programa tú no terminás y yo me voy allá que me invitaron a la fundación nuevamente con el Diego y me dijo ya no te preocupes así que se quedó él y yo me vine que bueno oye antes de que vamos a terminar este tema pero puedes compartir de nuevo tu número y Jordano ¿crees que puedas ponerlo en pantalla? porque hay mucha gente pidiendo el número de la Caro ¿se dan cuenta por qué sacó tantos votos? ¿cuántos votos sacaste? 7000 votos sacó 7000 votos con 2 millones y medio 2 millones y medio de plata eso es todo lo que tenía no se pasó oye y este es mi flyer ahora ahí habla de mis propuestas mira todo tengo códigos QR por quien quiera ver las entrevistas de televisión la denuncia de este texto yo de verdad creo que las cosas se pueden hacer bien lo volví a poner porque lo he puesto como 10 veces si en el fondo esto no se trata de que por ejemplo en este caso ustedes son evangélicos yo no soy evangélica por ejemplo y a mi me interesa elegir yo el proyecto de vida que quiero para mi familia eso es lo importante que podamos vivir en un país en donde se respeten todos los proyectos de vida y si hay una familia que le quiere enseñar a sus hijos ideología de género que lo haga a mi no me molesta pero no nos obliguen a todos a pensar de la misma manera eso es lo que nosotros no queremos que cada uno tenga la libertad de elegir el proyecto de vida que quiera así de simple profe para terminar el tema y voy a ver si es que ahí si es que pueden poner el número en pantalla lo agradecería cambio de constitución que quiten el derecho preferente de los padres a educar a los hijos ¿qué tan factible es que de aquí a 5 o 10 años más estas cosas se empiecen a meter de forma fuerte en los colegios? depende mucho del legislador porque al final la constitución lo que hace es establecer una definición que tiene que ser desarrollada por la ley por los reglamentos de hecho son mucho más peligrosas en este campo son mucho más peligrosas las ordenanzas municipales o los decretos o las resoluciones ministeriales son mucho más peligrosas que las leyes o las constituciones porque son ese tipo de actos los que definen esto por ejemplo esto no está aprobado por ley te lo aseguro esto es una resolución ministerial que debe recurrir claro debe recurrir a una partida del presupuesto que está ahí para material didáctico y pasa colado es como pasó en su momento con la aprobación de la píldora del día después que fue una resolución del ministerio de exenta o sea ni siquiera pasó por contraloría del ministerio de salud entonces al final en verdad la constitución da una señal potente y claro sería aberrante que se desconociera a los padres el derecho preferente a educar a los hijos pero donde en verdad se va a hacer daño en el nivel micro es decir de la ordenanza municipal de resoluciones circulares etcétera y eso va a depender mucho de quienes estén ahí y por eso yo creo que es tan relevante quien sea el próximo presidente de Chile o como se componga el congreso porque del congreso también se puede hacer una fiscalización a este tipo de actos por ejemplo el acto que da origen a esta cuestión puede ser perfectamente fiscalizado desde la cámara de diputados pero yo creo que igual es relevante que en la constitución quede resguardado que el derecho por supuesto porque en el fondo te quedas sin herramientas y que hay un poco dispuesto a lo que te dice el gobierno de turno si obviamente que es mucho mejor que esté a que no esté pero el partido creo yo que no queda decidido por lo que quede o no quede de hecho hoy día existe el derecho preferente de los padres educados a los hijos y tenemos esta cuestión tenemos los recursos de protección y eso es porque está en la constitución si no no existiría el recurso de protección si pero tú siempre puedes recurrir a la libertad de conciencia no no pero en este caso para poder sacar por ejemplo si yo me opongo en mi caso de hecho el derecho preferente de los padres no está comprendido por el recurso de protección no lo protege el número 10 que es donde está ese no está protegido por el para los textos escolares yo creo que no está si está yo creo que no está de hecho está en base hecho por abogados en la carta de objeción de conciencia de padres claro pero es por la conciencia no 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 pero justamente basada en el derecho preferente de los padres seguro que la invoca pero quiero decir que no o sea lo que quiero decir es que el partido no está perdido si es que los constituyentes deciden finalmente omitir ese derecho de la constitución el partido no está perdido eso es lo que quiero decir hay que pelearla por supuesto yo creo que eso también da señales políticas Luis obvio por eso yo creo que es importante pelearla ojo que no estoy diciendo que no haya que pelearla ah ya Luis por favor oye interesante interesante escucharles me da mucho gusto que bueno yo siempre he querido que salgan estos temas pero falta gente como la Caro y los que están no no es que falta gente como la Caro que la Caro aunque no toquemos el tema lo va a tocar igual entonces es muy bueno eso eso me agrada eso me agrada oye pero igual yo meto una cuña en todos los programas sí es cierto todos los que están preguntando dónde obtener la carta dónde poder contactarla ahí está los que están diciendo no den números qué peligroso no mi número es abierto yo soy la persona menos cobarde que pisa la tierra yo creo que creo en Dios y sé que Dios me protege y creo en la Biblia dice que Dios le da a sus hijos espíritus de valentía y no de cobardía y yo me tomo de eso así que yo no tengo ningún temor mi teléfono siempre ha sido abierto así que no hay problema yo siempre he creído que es muy activo principalmente por el no temor o por la confianza en que Dios en mi caso también yo lo creo que Dios nos protege y por eso vamos a todas yo tenía que haber perdido la vida un montón de veces choque automovilístico cuestiones heavy y fíjate que cosas milagrosas no me ha pasado nada sí bueno como algo anecdótico y para el tema cuando fue esta explosión de los cubanos que se empezaron a hacer manifestaciones en todo el mundo en apoyo a los cubanos por la dictadura que ellos tienen allá yo hablé y dije pero a mí me gustaría saber cuál fue el bichito de la libertad porque ellos están tan adoctrinados tan adoctrinados cuál fue el bichito que los movió a manifestarse y a ir en contra de esta dictadura que ellos tienen y me dijeron que fueron las familias porque habían familias porque en el colegio los adoctrinan descaradamente y fueron las familias las que mantuvieron secretamente una semilla de lo que era la libertad y gracias a eso están ahora levantándose y saliendo adelante y tratando de dar la pelea para sacar esta dictadura castrista que han tenido durante tanto tiempo franja televisiva antes de hablar y saliendo mucho tiene una etiqueta en el gorro sácalo la etiqueta oye a mí me gusta la etiqueta del gorro no se la voy a sacar porque son son brillantes es parte del estilo es parte del estilo imagínense esto mismo así sin ese cuadradito ahí se ve fome se ve feo entonces hasta que se rompa yo le voy a poner uno el mío entonces sí le falta se ve opaco oye bueno empezaron las franjas televisivas ya empezó este proceso de franja y han estado bastante interesantes el día de mañana van a estar en este programa lo más probable que van a estar viendo cápsulas de franja porque están muy interesantes si ustedes de hecho no sé si han hecho el ejercicio pero si uno compara la de Sichel con la de Boric son muy parecidas imágenes de Chile así como imágenes de personas sonriendo y una voz en off dando un discurso igual yo agradezco que Sichel haya dejado de hablar de su historia familiar de su frimiento ¿no? de tirarse tanto al cielo me vieron en la franja ¿está ahí en la franja? no me vieron no me vieron ustedes ¿está ahí con la franja con Sichel? pero no me vieron aparezco el primero ¿con Sichel? no, no con Sichel solo es como una actuación es buenísimo ¿pero con qué? tienen que verlo Jordano bueno ya es muy tarde yo pensé que iba a aparecer yo no tengo mis segundos de fama porque hay un diálogo no sé si hay un diálogo de un conserje de edificio que está conversando consigo mismo y aparece dos veces lo duplican es una conversación que él tiene con su conciencia con su arterio entonces está diciendo oye pero Boric Boric dijo esto de la violencia sí pero también dijo esto otro oye Boric hizo esto bueno también hizo esto otro y está como vacilando de qué y al final como que concluye no en realidad Boric está con la violencia y ahí aparece el profe Silva y el conserje me queda mirando y me dice perdón su nombre y yo le digo Luis Silva y me dice el profe candidato y yo le digo el mismo mentira está inventado claro y le digo el mismo y le digo escúchate porque tienes toda la razón no fue espectacular lo más entretenido que he hecho en la campaña porque me sentí grabando una película ¿en serio? y ahí despertó el profe y ahí despertó en ese mismo momento no hay que buscar ¿cómo no lo hay visto? no le he mandado ¿alguien lo vio? no 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 las personas de Statsi vieron el profe Silva por favor te sentí ahí como un rockstar lo necesito para mi ego se está yendo aviso yo aparezco en un flash en la campaña de José Antonio como yo uso una chaqueta amarilla campaña muy fuerte aparece en la en la en la inicio de campaña de José Antonio que fue en la Araucanía tomaron una foto muy buena entonces yo salgo así y la chaqueta amarilla se de él y me decían te vivo en la franja tu chaqueta amarilla y dije bien resultó la chaqueta amarilla buen recurso yo salí en la franja al rechazo yo también salí puro franjero quiero decir el día que yo salí en la franja me compartieron con otra persona que yo no conocía salí me dijeron yo cuando fui a grabar yo me dije yo le dije hago videos para YouTube eres YouTuber no le dije no soy YouTuber hago videos para YouTube eres YouTuber sí le dije pero no quiero decir que soy YouTuber pero no me gusta esa palabra ya me dijeron entonces di que eres YouTuber y tuvimos una discusión ahí tuvimos una discusión con ellos fue malísima la franja el rechazo y me dijeron mira no te hagas problema porque en tu franja vas a salir tú y una TikToker entonces la idea de tu franja es que seas tú el YouTuber y ella la TikToker y van a salir como hablando juntos al mismo tiempo y yo ¿y quién TikToker? después cuando lo vi era una TikToker que yo no conocía y era la Claudia y después por el tiempo la conocí era la Claudia en un partido franja oye ¿y no vieron esa donde aparece la bandera LGTBI la bandera comunista que sacó roncha a la izquierda que hasta demandaron? no esa la hice yo yo la hice pero no la vimos si pues voté te salió la fundación nuevamente ¿tú eres la que entrevistaron y puso la bandera gay en el suelo y la pisó y dijo el trapo de la inmundicia? no 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 hay que ver con eso no 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 fue la franja del rechazo de la fundación El Samaritano esa franja incluso ya esas fueron demandadas de bajo presupuesto pero no pudieron hacer nada oye franja de bajo presupuesto de bajo presupuesto pero fue un mundo ay encuentro que la Audi tenían presupuesto pero era tan mala la franja tan mala como que al final yo hablé caleta y pusieron la mejor lo más fome de todo lo que hablé así son tan amarillos ¿tú saliste en la calle o dentro de algún lugar? es que grabé varias mi casa y también grabé en la calle porque sabes que me fueron a grabar a la casa yo también estuve en la idea de la Audi y sabes que yo les digo ¿sabes qué? estas cuestiones no resultan ponían el florerito todo perfecto no es que la gente quiere gente real hagámoslo en una plaza al aire libre chuta vamos a llamar a la encargada a la periodista llamé yo a la periodista y me dijeron pero podís mañana porque ya por la hora no alcanzamos ya mañana fueron de nuevo y grabamos una franja en una plaza y quedó súper linda si yo lo encuentro también fuimos en la casa Diego salió en la calle caminando yo salí en la calle en una plaza era como una novata que no cachaba nada yo así ¿por qué? ¿quieren hacer un video conmigo? y después caché que mis videos se viralizaban no cachaba yo yo tenía información privilegiada que en la agencia que estaba haciendo las campañas del rechazo por la UDI trabajaban puros progres tenía información que me llegó porque es una agencia porque cuando quieren contratar gente contratan lo más barato que pillan y generalmente son los progres entonces yo supe eso y yo dije no les voy a dar mi dirección estar loco no nos voy a ir a meter a mi casa así que le dije oye hagámoslo en una plaza ya me dijeron ya y nos fuimos a una plaza a hacerla pero es por una cosa de no sé si amarle temor pero tener cuidado aparte que yo nosotros yo con mi esposa cuidamos mucho nuestra casa de quien entra a nuestra casa de quien ocupa nuestra ropa o nuestras camas como cosas espirituales le damos mucho color con eso y no voy a dejar entrar a estos locos a mi hija no igual yo no puedo decir que tuve una mala experiencia puede que hayan algunos que hayan sido mala onda pero los que con las personas que yo grabé se portaron un 7 y de hecho eran de San Bernardo y toda la cosa así que si ahora volviendo a la franja ¿ustedes creen que se ha visto la franja? bueno definitivamente ustedes no la han visto si la vi no me vieron pero que penoso ni mi mamá me vio así no se preocupen pero ¿qué opinión tienen de la franja? ¿ustedes creen que estamos viendo alguna aguja para alguna parte? yo creo que pucha es que a ustedes les gusta acá fachos por eso pero yo si quiero decir que a mi me parece que la forma de franja de Kast fue el mejor acierto que ha tenido probablemente en toda su campaña el único candidato que yo creo que son dos candidatos que pueden realmente mirar de frente Kast y Artés yo creo que Artés también te puede mirar de frente y levantar la mano levantar la mano y quedarse así es raro el caballero pero te mira de frente él te puede mirar de frente y decir yo he luchado por esto desde siempre yo no me avergüenzo de quien soy y voy a seguir luchando para que Chile sea una dictadura comunista y que matemos a los capitalistas no tienen doble discurso no tienen doble discurso y lo puede hacer claro Boric no lo puede hacer Sichel no lo puede hacer ¿por qué? aparte que no les sale lo tratan de hacer y no les sale entonces claro ellos apostaron Sichel y Boric a hacer una campaña sin verse ¿vieron la canción nacional de la Pro Boste? uy que vergüenza ¿por qué no? pero a lo que voy que eso ellos hicieron una campaña donde ellos no estaba su cara no se veían Kast lo que hizo fue sentarse frente a la cámara y hablarle a los chilenos y decirle les quiero decir esto hubo el video de la señora que estaba contando cuando asesinaron a su esposo y después le habló a ella que maravilloso que acierto más grande la cercanía que él tiene con las personas totalmente distintas y yo creo que el cambio de equipo que él tuvo en lo comunicacional fue un acierto tremendo porque si comparamos con la primera campaña presidencial son nada que ver yo creo que eso le vino a dar una fuerza extra porque ya tiene como la materia prima había que explotarlo y hoy día lo están explotando comunicacionalmente y me parece espectacular yo creo que José Antonio no va a sacar menos en primera vuelta del 25 no creo que es menos del 25 y a mí a mí la franja de Sitzel me callo como para atar la guata ¿por qué? porque dale con decir los extremos no nos hacen bien y no sé qué como si el país no estuviera polarizado claro como que la derecha y la izquierda y yo soy de centro entonces por un lado invitando a Chile vamos a no votar por él encuentro que sea una invitación a Chile vamos a no votar por él si él dale con con golpear para ese lado y después llega la franja de Parisi ¿la viste? no ah ya tú no ves las otras franjas pero quieres que a ti te vea solo me veo a mí llega Parisi y dice cara dura en la franja ni la izquierda radical de Boric ni la derecha penca no lo dice así pero en el fondo eso es lo que se va a entender ni la derecha penca de de Sitzel y de Juan José Antonio fuera de ese de ese grupo de gente que en el fondo no son los que nos tienen los problemas que tenemos hoy día y él fue con una franja muy libertaria yo creo mencionar a Parisi no era Lippi pero porque encuentro que su franja fue muy libertaria dijo tenemos problemas de agua real es un tema que Parisi sí es terrible bueno comunicacionalmente se parecen mucho a mis videos lo cual es cierto yo encuentro insólito que estemos discutiendo cosas como el matrimonio homosexual si nos vamos a caer sin agua o sea él poniendo temas en la mesa ¿cachai? ¿dijo eso? no yo lo pienso yo lo pienso en el fondo él puso un tema en su franja que es el tema del agua y es un cierto es cierto o sea es insólito que estemos hablando esas cosas cuando hay problemas para ir mucho más relevantes también puso sobre la mesa que los políticos tienen la culpa y me encantó porque son muy libertarios de su parte fue bastante yo Parisi creo que cumplió las expectativas de Lippi yo no quiero que sea presidente Parisi no me gusta porque siento que no tiene ordenada completamente todo pero comunicacionalmente lo encuentro tan bueno cuando le dijo a Boric le dijo Boric ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿cómo estáis diciendo eso? ¡ay qué buena! por eso te digo porque es como un amigo en la conversa sobre mesa ¿cachai? Boric viejo ¿te das cuenta de lo que estáis diciendo? por favor para porque te están viendo ¿dónde están las proporciones? le dijo ¿dónde están las proporciones? Boric por Dios es el presupuesto país de 5 años y si te la bajó cagaba la visión sí fue muy buena si te la riendo no 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 yo no a mí hay muchas cosas que no me gustan de Parisi pero estamos hablando de la franja y la franja a mí me gustó eso ¿qué opinas tú? es que no la he visto Parisi diré que te ve tan lento se vio él de hecho le pidió a su asesor y le dijo disculpa ¿podrías agarrar la franja cortar solo la parte donde salgo yo? y mándame solo esa parte justamente para ponerle los logos eso es lo que dice precisamente así que si no la han visto la van a poder ver en mi Instagram ¿saben qué? yo creo que Parisi tiene un problema con la arrogancia Parisi sí es una persona que habla y se nota automáticamente que es un hombre demasiado arrogante no quito que tiene inteligencia capacidades sí por supuesto pero creo que eso es demasiado evidente y eso podría traer muchos problemas como presidente de la república no me gusta pero que a Parisi le vaya bien a mí me parece una favorable para la derecha porque creo que va a sumar en la calle Parisi no existe lo dije pero existe en las redes sociales en Santiago Centro no existe ahí van a ver el video después no existe oye si a mí lo que me da monos es que Sitcher siga pegando a José Antonio basta y después se victimiza si eso es insólito oye el video que hizo bailando oye yo de verdad no lo podía creer el gallo baila super bien es verdad pero reírse de una tontera tan vana a un candidato presidencial lo encontré tan absurdo no lo puedo creer no esas cosas en general no me molestan como cuando José Antonio dijo pueden llamarme Pepe no sé cuanchito no sé qué de cariño así como no me importa pero no me expropien en mi nombre lo viste muy bueno oye bueno en el último tiempo algo que ha pasado es que por ejemplo Proboste ha entrado en una cierta amistad con Boric en lo comunicacional de hecho se vieron los debates esta onda de que se acuerdan del debate de Boric con Meo oye que fome lo peor así como oye quiero preguntarte Meo qué opinas de esto yo opino tal cosa estoy completamente de acuerdo contigo y qué opinas de esto ay yo también estoy de acuerdo contigo porque nos amamos porque somos hermanos fue una vergüenza y con Proboste pasó exactamente lo mismo con qué ojos ven ustedes esta amistad comunicacionalmente yo quiero preguntarte profe crees que esto es una buena idea porque es obvio que es a propósito no es que se le ocurrió no se están tirando están que a diferencia de Sichel que le tira todo el rato a Kaz Yarna no le tira a Boric Boric no le tira a Yarna es obvio que la Yarna está preparando bueno no la Yarna pero todo lo que el sector que representa a la Yarna está preparando la segunda vuelta es obvio si Yarna ya sabe que no va a ganar todos quienes están con ella saben que no va a ganar y la única opción de llegar al gobierno porque ellos van a llegar con Boric con Boric no con Kaz es fortalecer desde ahora los lazos para poder trabajar juntos en la segunda vuelta y obviamente ir también arreglándose todos los puestos que una administración significa así que yo lo veo muy estratégico ya definitivamente pensando en la segunda vuelta y también para que a Yarna no le vaya mal o sea a Boric le conviene que a Yarna le vaya muy bien lo mejor posible siempre que no le gane a él así que yo lo veo bajo esa lógica experta en comunicaciones yo no 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 soy experta en comunicaciones no me ponga ese título yo sí yo sí aunque no tenga título de eso oye voy a ponerlo audífono yo también puedo no 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 yo creo que no es que me sumo a las palabras de Luis porque efectivamente y a mí la verdad mira y con la mano en el corazón te lo juro me encantaría también que a Sichel dejara de bajar en las encuestas porque eso también le hace mal al sector y que Sichel de una vez o sea tenga deje de golpear al partido republicano porque en una segunda vuelta de verdad que tenemos que estar unidos si él supuestamente representa las ideas de la libertad ¿qué es lo que le complica de dejar de atacar a José Antonio de dejar de llamarlo radical radical que por supuesto no es entonces eso a mí comunicacionalmente lo encuentro feo y al final yo siento que habla más mal de él que de José Antonio porque ¿cuál es la necesidad? habla de ti habla de tus ideas habla de lo que tú propones pero deja de atacar y si quería atacar a alguien ataca a Boric que es un peligro real es un peligro inminente y ahí es donde yo pienso de por qué Sichel sería un mal presidente porque no tiene los pantalones y no tiene la visión de ver dónde está el verdadero entre comillas enemigo que es la izquierda radical y los planes que tienen para nuestro país y cómo están avanzando a pasos agigantados entonces eso comunicacionalmente yo encuentro que es muy malo de Sichel y teniendo todas las herramientas porque él en general es un gallo bien carismático no es un gallo que sea desagradable de ver o desagradable de escuchar a mí por ejemplo la probó usted la escucho y me desagrada escucharla tiene mala voz tiene mala kinética mala imagen y no se trata de que sea bonito o sea fea no sino que está mal asesorada ¿cachai? no mala imagen y entonces eso es lo que a mí me incomoda de Sichel que yo creo que si Sichel fuese presidente de verdad que no tiene los pantalones para ponerle un parelé a la situación y no se trata de que no vaya a negociar José Antonio obviamente la política se trata de conversar pero Sichel no tiene claro a dónde está el norte perdió la brújula a él le interesa ser presidente y eso lo encuentro grave Caro ¿tú qué opinas de esta unión que se está haciendo entre la centro de la izquierda más radical a la centro izquierda obviamente el único que no se ha entrado en esto es Artés pero es obvio porque Artés su negocio es ser más extremo que los extremos ¿pero tú qué opinas? mira yo creo que en estas áreas de la política no hay casualidades ni coincidencias ellos vienen trabajando hace muchísimos años cada uno de ellos cumple un rol cada uno de ellos es un peón y para mí Sebastián Piñera es un peón más de la izquierda y Sichel un peón 3.0 yo creo que Sichel si vemos de dónde nace Sichel cuando unos años atrás cierto tenía otro apellido y dónde estaba trabajando para la izquierda y en donde decía que votar por la derecha era algo terrible y macabro bueno ahí vemos realmente lo que hay en su corazón por lo tanto el por qué ataca tanto a José Antonio Cas porque él cree que atacándolo va a bajar las ideas de la libertad las ideas de la derecha en la ciudadanía y eso es absolutamente imposible por eso somos un país que si sacamos un porcentaje somos mayoría logramos sacar a Sebastián Piñera con un 56% con el miedo que pudiese salir Guille ahora la gente reacciona en los extremos lamentablemente y para mí Sichel es un Piñera 3.0 una persona que nos va a llevar sí o sí al comunismo igual a lo mejor es más lento pero igual por lo tanto yo no veo aquí que hayan similitudes en el trabajo de hecho si tú ves el proyecto de trabajo que tiene Sichel tiene temas súper complejos temas que están inclinados hacia la izquierda entonces yo creo que José Antonio Cas es una nueva fuerza es una derecha distinta no esta derecha pro cree que está acostumbrada a votar con la izquierda a unirse con ellos las votaciones es distinto y por eso que la gente entendió y está despertando y sigue apoyando a José Antonio y es totalmente proporcional que si sube José Antonio baja Sichel porque ahí está el voto que nosotros podemos agarrar ningún provoste ningún artés no van a pasar a José Antonio Cas porque ellos lo han querido mostrar como en la derecha extrema como el fascista entonces ahí hay un discurso yo claro estoy en desacuerdo porque yo creo que como lo hablamos delante hay gente que es de izquierda y que va a votar por José Antonio porque la izquierda que vemos reflejada en Boric y en provoste porque eso hay que tenerlo super claro que es lo mismo es una izquierda que apoya la violencia como medio para lograr el fin que ellos tienen y la gente de centro izquierda yo hablo de la capturación de votos si de eso hablo yo creo que si efectivamente hay gente de izquierda que está tradicionalmente acostumbrada a votar por la izquierda pero que ya está harta de la violencia y del desorden yo creo lo mismo que tu exactamente lo mismo pero yo digo que proporcionalmente porque eso se ha visto en la encuesta baja Sichel y sube Kast no baja pero Boric también tiende a la baja no y además no es automático de hecho Kast ha subido más bueno no sé si ha subido más de lo que Sichel ha bajado casi lo mismo exactamente lo mismo pero habría que ver cómo se ha comportado esa columna de los que no sabe no responde porque yo creo que también ahí ha habido alteraciones yo creo que Kast está sacando votos de ahí también yo creo que en un eventual Boric Kast va a pasar lo mismo que con Piñera y Guillén la gente va a salir la que no quiere votar la que no quiere participar si pues ya no me queda otra voy a ir claro claro yo creo que eso va a pasar claro y ahí va a haber muchos votos contra Boric el voto anticomunista sí por supuesto yo creo que aquí en Chile el voto anticomunista es potente ese es muy fuerte y de hecho yo creo que estoy seguro que es la razón por la cual no se ha subido todavía no se ha publicado el programa de Boric porque es tan parecido al comunista o está tan cooptado por los comunistas que no quieren hacer explícita esa identificación que sabe que les va a perjudicar en las encuestas oye lo otro importante y después Jadwe todos los comunistas se callaron por lo menos en los últimos 10 días no han vuelto yo no he vuelto a ver ninguna declaración que haga percibir al público lo acogotado que tienen a Boric los del partido comunista y es obvio que es por una cuestión táctica es decir no queremos que se den cuenta lo cerca que estamos porque saben que el voto comunista todavía es muy fuerte yo creo que no han pasado el 6% nunca oye yo quiero decir aquí Rodrigo Halper dice política ficción dos puntos a ver ¿qué pasaría si gana José Antonio Kast en primera vuelta? voy a hacer la pregunta a ustedes pero no voy a hacer la pregunta a ustedes mejor que no quiero tirarme a la otra cosa que hablo todo el rato del video hablemos de de estos ¿qué pasaría? de la política ficción política ficción entre comillas que cada vez parece ser menos ficción podría darse de un escenario de un escenario de segunda vuelta Boric vs. Kast primera vuelta Kast gana 50 más uno primera vuelta 50 más uno y bueno no entiendo cuál es la pero disculpa ¿qué tiene de ficción José Antonio Kast contra Boric en segunda vuelta? no eso nada pero no entiendo qué es lo que podría decirse de Kast ganando primera vuelta que teoría ficción va a haber revolución no que si crees que se puede dar ¿qué tan cercano lo ves tú? no definitivamente ni una posibilidad no porque hay muchos candidatos no 0 posibilidad 50% más del 50% son 7 candidatos no ha pasado en la historia de Chile yo creo que de Carlos Ibaño es del campo con suerte no sé muchísimos tiempos si es que ha pasado alguna yo creo que no es tan política ficción fíjate yo soy una persona que cree en las situaciones que son extremas somos gente de fe gente de fe y fíjate que ayer cuando vi al obispo Edito orando por Kast y Kast y la pilla Adriazola arrodillados orando fue muy potente mucha gente hoy día salió porque mis redes sociales se mueven harto mucha gente comentaba verlo ahí arrodillado y que mi obispo estaba orando por ellos fue muy potente y esas cosas pueden cambiar la historia Dios actúa en lo sobrenatural la Biblia dice que para Dios nada es imposible y yo lo creo de verdad que lo creo y sobre todo hoy día que cuando el pueblo cristiano hace un pacto con José Antonio Kast o sea está diciendo Dios aquí te presentamos a este hombre que tiene convicciones que tiene principios que quiere defender lo mismo que tú propones y ese es el único y no solamente los cristianos yo ayer estuve yo estoy trabajando en la campaña de José Antonio del Distrito 14 y ayer estuvo José Antonio reunido con los guasos con los galleros con los rayoleros del distrito también porque también está firmando compromiso de conservar las tradiciones y así muchos grupos se han ido juntando y se han ido sumando a la causa si está acá a ustedes les daría risa pero como yo estoy trabajando en la campaña yo sé ojo que yo no soy republicana yo lo hago porque yo creo que este es el mejor yo soy de DN yo soy republicana yo no ella no es que sea más o menos en el fondo o mejor o peor pero en el fondo yo lo hago por convicción y realmente es una campaña súper austera y muy ciudadana y eso ha sido súper choro la épica que se ha generado detrás de todo eso ha sido increíble porque en el fondo realmente es súper así doméstico no sé como muy muy ya vamos los que estamos de acuerdo con esto y tiremos para adelante esta cuestión porque si imagínate gana Boric verdad a mí me da terror y no es campaña el terror pero me da terror bueno yo en los próximos minutos Jordano no sé que nos puede tirar comentarios pero todavía no para responder preguntas a mí me pasan varias cosas ustedes se acuerdan la campaña pasada Piñera tenía un 45% según las encuestas se acuerdan la gente no se movió a votar por Piñera porque realmente era el mal menor la gente decía no vota por Piñera entre los que hay Piñera tuvo el país con la economía bien cuando fue presidente así que sí voy a votar por Piñera pero Piñera no despertaba algo en la gente no despertaba un impulso en las personas bueno hoy día tenemos una cosa muy distinta Boric no despierta impulso en las personas que no son del frente amplio las personas de centro de izquierda izquierda no se mueven por Boric no les dan ganas y las personas en general todo lo encuentran amarillo un alguien amarillo yellow qué internacional Diego alguien así no despierta ese impulso por votar ya no aprobó usted no despierta ningún impulso por votar y de hecho de todos los que hay el único que despierta ese que la gente dice sí yo estoy esperando la hora para votar es cast qué es lo que va a provocar esto puede provocar que la cantidad de personas que voten sea muy baja la cantidad de personas de izquierda que voten sea muy baja y que la gente ese 30% del país que apoya cast quiera ir a votar si es que de ese 30% el 25% va a votar y de ese 60% de izquierda el 20% va a votar cast puede ganar en primera vuelta y la gente que no va a votar y ahí se pone interesante un porcentaje altísimo sabes que yo creo que él hace eso que tú dices produce ese efecto un cambio de chip ¿has escuchado eso? hay que cambiar el chip hay personas que tienen la capacidad de tocar una zona en tu cerebro en el que tú de verdad cambias el chip y tú dices oye como yo pensé todo esto todo este tiempo y tiene razón oye es verdad lo que me decían y cambia el chip eso lo tiene José Antonio oye hay alguien que dice ahí que tú lo conmueves que no es religioso pero que tú lo conmueves le agradezco su mensaje de verdad yo para mí el tema del activismo ha sido muy importante porque mucha gente llama incluso los programas que he estado en la abuelita 78 años una abuelita en el programa de Radio Teo Encuentro llama y dice nunca he votado en mi vida y la escuché hermana Carolina y yo voy a ir a votar eso de verdad que me llena el corazón porque creo que hoy día necesitamos activar a la gente despertarla y mucha gente dormida ayer me pasó algo bonito me han pasado otras cosas parecidas estas pero fue más bonito vino a causa de algo malo que muchos de ustedes me van a retar pero tenía hambre estaba en el metro y me compré un sneaker entonces me bajé la mascarilla y mientras estaba esperando el tren me empecé a comer el sneaker con cara descubierta y todo y en eso que estaba comiéndome el sneaker llega una señora y me agarra del brazo una viejita así como unos 80 años y me agarra y me tira para abajo y me dice al oído gracias por lo que haces y se va que linda y yo digo oh un gusto y se fue y como que no me dijo nada más pero que te siguen tus redes abuelita que se yo si no se quien es pero fue muy bonito a mi me pasó una abuelita igual que tu y me dice sabes mijita yo estaría con usted luchando pero no puedo ya no me puedo los pies ya pues los que están ahí viendo el canal ya motiense ya oye vamos a hacer comentarios Jordano siempre me dice pero es que no hay preguntas si no hay preguntas pero hay comentarios igual tiran los comentarios los comentamos pero preguntas comentarios pueden hacerlo ahora en los próximos 10 minutos vamos a responder lo que nos quieran decir si quieren insultar al profe Silva pueden hacerlo no yo voy a aprovechar yo voy a aprovechar el silencio de Jordano para decirle a Luis Silva a mi cuata no ahí preguntó Jonathan Jonathan pregunta si Jonathan ¿por qué las campanas las campanas publicitarias de la izquierda son buenas y las de derecha son malas DC no es así yo creo que la de cast al menos la franja ha sido buena la campaña publicitaria las otras son muy cinematográficas la de Boric es cinematográfica es que la de Boric no tiene ningún contenido es que es el problema no podemos considerar que eso es bueno porque en el fondo tiene una bonita imagen y una bonita música es un o sea realmente pensar eso es que tú estás viendo una campaña presidencial o querís ver una bonita película como película puede que haya sido linda o sea la historia con la niñita ahí en el norte y toda la cosa o sea ¿qué es lo que está vendiendo? ¿qué es lo que está entregando? nada nada y si la gente quiere seguir votando por eso bueno nos merecemos un presidente como vos el resultado ¿por qué? porque ellos aplican a la sensibilidad de las personas ojo con eso a veces nosotros nos vamos a un nivel muy arriba y no tenemos que pensar en la de ahí abajo la de ahí abajo no funciona con argumentos funciona con sensibilidad pero la campaña de José Antonio fue súper buena es que la de José Antonio es completa tiene todas las áreas fue capaz de llegar a las personas con más conocimiento con un estatus de nivel intelectual mayor pero también llega a aquellas que no lo tienen y eso es súper difícil lograr yo encuentro que es espectacular pero lo que ha pasado con la izquierda radical es que por años ha trabajado en la sensibilidad de las personas y por eso arrastran a la gente de población arrastran a aquel que no tiene conocimiento el que no sabe a mí me pasa en una peluquería por ejemplo yo le digo y usted sabe que en un régimen comunista usted no podría tener una peluquería y la gente me dice no, no pues no hay libertad de trabajo usted no es comunista pues señora usted es de libre mercado esto es libre mercado es esto que la gente se queda mirándome así y queda plop la gente no sabe que es la derecha candidata a diputada claro que es que a mí me pasaba lo mismo cuando yo hacía campaña a ver le dije yo que cosas te gustaría a ti le dije a la gente yo le decía a la gente yo pienso lo mismo te encuentro toda la razón el mismo agente nos ponemos igual con la Claudia pero estamos igual es que a mí me cuesta estar una hora y media sentada entonces me voy cambiando de posición porque no les pasa a ustedes si te lo pasas ahí arriba del caballo ahora te quejas de que estoy sentada mucho rato ya liberaron el programa de Boric ya liberaron el programa de Boric y creo que es obligación de copiar el mismo programa de Hadoe no te entiendo lo voy a voy a Ingrid Libre voy a voy a verlo interesante información hay un 30% de gente que no se ha pronunciado y puede dar el triunfo en primera vuelta Jonas salvo cierto Jonas Jonas es verdad se salvo de la ballena vamos con el siguiente Diego cachaste que José Antonio Cas volvió a usar corbata quiero decir que Marcos Gómez es un amigo muy cercano muy querido lo conocí hace poco pero muy querido y me dijo su teoría y yo le pedí que me diera una reunión por Zoom para que me contara con detalle que me dijo te has dado cuenta me dijo que tienen en común por ejemplo el como se llama el argentino Milley Bolsonaro vamos que se puede Diego Bolsonaro Trump es que estoy tratando de acordarme todo lo que me dijo me dijo todos ellos tienen una forma paternal de ser son como un papá son como un papá activo como un papá que te dice no está mal no eso que estás haciendo está mal y me dijo la sociedad necesita papás y por esa razón a José Antonio Cas le está yendo bien porque José Antonio Cas representa un papá la autoridad no si es que un hermano menor o un hermano mayor pero que tiene que ver con la corbata y que tiene que ver con la corbata que me dijo Cas no tiene que sacarse la corbata la corbata le viene bien porque lo muestra como alguien de autoridad y es como el símbolo del papá porque cuando una era chico en el colegio te hacían pintar un papá o ponerle ropa al papá era como ponerle la corbata yo le aplaudí le dije loco bueno hermano yo entero bacán que la gente quiere ver un presidente al cual sea un ejemplo al cual tú respetes eso quiere ver un presidente no quiere ver al irresponsable como Boris que anda hablando de las tonteras que se peló se acuerdan el tiempo que se cortaba el pelo porque hoy día uno ve a un Boris totalmente compuesto pero eso es marketing pero no es él en cambio José Antonio Cas no tú ves un hombre ordenado un hombre tachado un hombre correcto papá de nueve hijos de un mismo matrimonio o sea un ejemplo para todo eso es verdad ¿por qué le dicen profe a Luis? porque me dedico a enseñar porque he sido profesor toda mi vida en la universidad enseño derecho constitucional no derecho constitucional por eso quise ser constituyente pero en fin Rojas Vá de lo impidió ¿tú tienes buen currículum? ¿así en corta tu currículum? ¿como académico? ¿como todo? ¿general? sí pues tengo un doctorado en derecho N publicaciones Fondesit estudios en Estados Unidos también libro ahora de hecho el jueves lanzo mi cuarto libro me lo presenta Carlos Peña lo cual obviamente para mí es un honor porque es un gran presentador de libros tipo muy inteligente así que sí no por eso profe y me encanta enseñar porque en el fondo aquí te estoy dando la parte del currículum que que no consiste en enseñar sino en aprender y escribir pero pero enseñar me apasiona por estar en la sala de clase yo de hecho siempre he dicho y a mí siempre me ha gustado la política pero siempre he pensado que mi mayor aporte a la política en el país se da en la sala de clase porque no hay ni un lugar y de hecho se ha repetido ahora que llevo una segunda campaña en el cuerpo en tan poco tiempo no hay ni un lugar donde tú tengas gente tan pensante que anote lo que tú le dices que anote eso solo le pasa a un profesor profe es lindo tú eres autoridad en la sala total y aquí también es autoridad nada que no le guste próximo comentario ahora sale después de este programa cuando sale la encuesta verdad que la había cambiado ya cuando sale el video con encuesta termino el programa y voy al estudio número 2 la caden de Diego lo tengo listo lo dejé guardando cuando empecé porque son videos pesados tiene mucha gráfica el video encima entonces demoran en guardar lo dejé guardando y ya debe estar listo habla la calle la calle habla la calle habla oye me pueden me pueden hacer un favor podrías tirar el comentario pasado la caden siempre es tendencia activa siempre sale y es tendencia yo también quiero que esta encuesta sea tendencia porque no me ayuda a hacer la tendencia hashtag la calle habla nada más que eso hashtag la calle habla y vayan tweetando ahí pum 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 la calle habla cuando sale no ese no el que viene para el profe cuál o cuáles son tus banderas para llegar al parlamento mira honestamente la buena onda eso es lo que más no en serio no 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 te lo digo muy en serio te lo digo muy en serio en la calle yo lo que trato de cultivar es una relación de confianza es que me crean la gente que yo estoy tratando de conquistar para la elección a través de demostrarle a una persona creíble y después hablamos de la salud la salud a mí es lo que más me importa hoy día definitivamente creo que ahí hay una hay una deuda muy grande por lo menos en el distrito es muy visible después está la seguridad y después pensiones viviendas son dos grandes temas pero todo eso a mí me parece que tiene que venir después primero yo quiero que se ganen en el fondo para mí es como mire yo los quiero llevar en un viaje en bus y yo voy a conducir en la micro quiero que confíen en mí antes de subirse una vez que se suban porque ya confiaron en mí yo los voy a ir deteniendo en los lugares bonitos etcétera etcétera pero primero creo que tengo que ganarme la confianza y eso no se hace vendiendo ideas por lo menos creo es lo que si no a la persona eso es lo que yo trato de mostrar así que mi bandera te encuentro toda la razón perdón lo a Dios pero mi bandera soy yo mismo trato de y si no les gusta no votan por mí pues obviamente pero trato de te encuentro toda la razón que lindo es lindo el profe sobre todo que la confianza es lo que está más dañado en la política si es lo más dañado si pues definitivamente entonces eso es lo que más hay que tratar de construir eso es lo que más me importa muy bien vamos con la última pregunta y terminamos yo creo que si ustedes creen que los votantes de Parisi voten por Kast en segunda vuelta eso me preocupa bueno el discurso de Parisi quizás ustedes lo pueden repetir el discurso es voy a repetir lo textual Kast no no va a poder gobernar porque la izquierda no lo va a dejar gobernar y si está Boric va a destruir el país porque va a traer un nuevo Venezuela porque trae pura idea fracasada en el mundo lo interesante es que Parisi nunca ataca las ideas de Kast solamente ataca que si sale la izquierda la va a atacar eso me hace pensar a mí que probablemente Sitchell o sea Parisi si tuviera que elegir a uno elegiría Kast a ojos cerrados ahora lo que yo no sé es si va a hacer un llamado público a sus votantes a votar por Kast y eso me parecería muy interesante todo va a depender de lo que ofrezca Kast no y ojo que también acuérdense que en la misma franja Parisi le pegó a Sitchell y le pegó a Boric y a José Antonio lo dejó fuera porque en general yo creo que las ideas sobre todo en cuanto a mercado y a una idea de economía del país las de Parisi son súper similares a las de José Antonio que yo igual creo lo mismo yo creo que va a votar de hecho yo conozco algunos cristianos que van muy pequeño porcentaje pero sí que tenían ganas de votar por Parisi en una instancia hoy día están votando por Kast entonces ahí uno ve que las ideas son del mismo lado efectivamente hay sintonía bueno les damos gracias a cada uno porque siempre nos acompañan en este programa hoy día llegamos a los 1100 pero tengo un problema y es que tenemos pocos likes tenemos la mitad de likes que la gente que está viendo entonces les quiero pedir si rápidamente antes de que terminemos nos apoyan con likes no me voy a ir hasta que vean que estén subiendo los me gusta aquí nos quedamos Diego Totalitario no nos va a dejar salir hasta que hasta que ustedes pongan likes ahí subió el tiro 650 vamos subiendo este es el teléfono de la Caro y he estado viendo los comentarios del programa en su teléfono y a cada rato le habla pura gente conocida pura gente con notas digo es muy famoso hoy les agradezco de verdad por todo el apoyo por todas sus muestras de cariño para mí son importantísimas porque este mundo de la política es muy frívolo pero cuando tú empiezas a conocer a gente que de verdad tiene las mismas ideales tuyas te llena el corazón así como ah está en el lugar correcto y la política es compleja subió como 200 likes en un rato 150 likes porque en el fondo es una el tema de los likes a lo mejor para ustedes es muy da lo mismo pero en el fondo los likes ayuda a las visualizaciones de los videos bueno de hecho aprovecho de invitar a que nos sigan a la Corlina y a mí en nuestras redes sociales particularmente instagram en mi caso el profesor Silva para que nos sigamos que son muy importantes que ir abultando las redes sociales porque nos hace más visible y atrae más gente y eso más votos y da una mejor vitrina a las buenas ideas Carolina ¿cuál es tu instagram? así es es Carolina Garate y mi facebook Carolina Garate que yo uso más el facebook soy media mala para el instagram de repente subo y me voy a hartos me gusta y bro soy mala para las redes en realidad en general me gusta más el tema así como de piel a piel pero ayúdenos por favor porque como decían es muy importante los likes compartan todos nuestros programas necesitamos llegar a tanta gente que no vamos a dar abasto persona a persona así que eso para nosotros es importante perfecto y yo no soy candidato pero ya se puso el audífono el audífono lo que pasa es que le cambió la vida al profe Silva después de las franjas se volvió así como yo le voy a mandar la caluga para que la muestren mañana van a mirar la franja Diego mañana miran la franja aquí o no mañana la van a mirar ya sí para que pasen mi parte si es cortita es buena perfecto bueno nada nos despedimos entonces manténganse atentos aquí en FNM se va a subir la entrevista a todas las redes de FNM y nos estamos encontrando en otra oportunidad si me siguen me buscan a mí en las redes entonces me llamo Diego Rosales UHD y Carolina Gárate número 115 la papeleta para el 21 de noviembre distrito 10 comuna de Santiago Centro San Joaquín Niñoa Macún La Granja y Providencia mañana está Ricky aquí y Johanes también quizás esté esta semana no sé si en una de esas está pero de todos los candidatos ahí usted tiene que elegir al que más le guste yo tengo casi decidido mi voto no lo voy a decir lo tengo guardado pero oye yo quiero invitarlos a la manifestación no se olviden el C cualquier información está en mis redes sociales esto es apolítico es por la libertad y por la familia no se olviden toda la información va a estar en mi Instagram igual que siempre así es y la marcha por Jesús que va a ser el 31 de octubre afuera de la convención constitucional a las 11 de la mañana va a haber un gran banderazo ahí para obviamente hablar del tema de los cristianos como quisieron un poco invisibilizarnos pero ahí estamos con más fuerzas que nunca yo creo que se produce el efecto totalmente contrario cuando tú querés votar a alguien eliminar a alguien sale uno con más fuerza a defender sus principios de valores así que vamos a estar el 31 de la mañana afuera del Congreso Nacional del ex Congreso perfecto yo capaz que haga ahí algún videito no es seguro aún pero va a estar bueno si es que se puede hacer nos vemos entonces ha sido un gusto ha sido un placer y este es el programa No Más TV 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 Gracias.